¿Qué pasa sonorma? Muy buenas mis gentillos de youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Señores, por fin ha llegado Bitterrot. Estoy muy muy contento porque ya saben que es uno de mis mapas favoritos y encima es un mapa que he visto cómo ha ido expandiéndose y cómo ha ido mejorando con cada actualización de su desarrollador. Es un mapa bastante grandito, es un mapa que empieza a tener muchas localizaciones interesantes como bases militares, minibunker, gas tóxico y demás. Y sobre todo, y lo que yo más quiero destacar es que tiene edificios modeados, coches modeados y no es el típico mapa de Dizeta con las mismas casas, los mismos coches de siempre. Es diferente. ¿Cómo agradezco esto? El vídeo que les traigo hoy son dos run unidas y está por terminar, ¿ok? Así que seguramente se venga una parte 2 terminando toda esta pedazo de run que nos estamos pegando. Nos hemos puesto como objetivo ir al búnker de Bitterrot. Déjenme decirles que ir al búnker de Bitterrot no es nada sencillo ya que está bajo gas tóxico. Les adelanto esta información pero verán como en el vídeo vamos a una zona a ver si el búnker está ahí y nos encontramos con el gas y demás. ¿Qué supone esto? Que hombre, no puedes ir al búnker directamente si no tengas que conseguir todo el traje NBQ. Y sí, te informo desde ya la intro por si después te despistas viendo el vídeo o simplemente no lo ves. Para entrar al gas tóxico y por ende entrar al búnker de Bitterrot necesitas el traje NBQ de arriba a abajo. Hay otros mapas donde solamente es necesario la máscara y no el traje completo. No voy a estar jugando solo, ¿vale? Me estarán acompañando Manu, Cristo y Adrián por lo que somos 4 sonormales dando plomo por tierras americanas. Y nada más, esto es todo. Creo que ha sido una de las intros más cortas que he grabado últimamente. No se olviden que estamos sorteando en el canal de Twitch para los suscriptores del mes de diciembre un sure SMB7. Recuerden también que todos estos vídeos que ven aquí en YouTube son extraídos de los directos de Twitch. Por lo tanto, tienen abajo mi canal de Twitch, todas las redes sociales por si quieren dar monfolito o interactuar conmigo por allí. Señores, espero que disfruten de Bitterrot tanto como yo porque me parece un mapazo. ¡Putos! Ahora sí. Aquí tenemos la última actualización de Mati y de Bitterrot, ¿vale? Ahora les pongo el mapa. Mati ha metido en la nueva expansión de Bitterrot. Lo ha extendido un 25%, ¿vale? El territorio. Es decir, el mapita ahora es un poco más grande. Los que llevan aquí tiempo sabrán que las dos primeras veces el mapa era mucho más pequeño y ya la tercera vez era mucho más grandito el moverte por el mapa y demás. Con nuevas ciudades. Tres nuevos campamentos. Los campamentos entiendo que son las casetas de casa, ¿verdad? O sea, el grupito de casetas de casa. Tres nuevas bases militares. Esto va a estar sexy. Una nueva zona tóxica estática con un minibunker. Es decir, va a haber una zona tóxica que habrá que localizarla. No sé dónde coño está. No me he mirado el mapa tampoco tan a fondo. Que sabemos que donde haya gas tóxico fijo, ahí hay un minibunker. ¿Qué pasa? Que creo que va a ser, señores, el minibunker de Yernaru. El edificio gris y el minibunker. Creo. No lo he visto, ¿vale? O sea, una de las cositas que voy a hacer en Bitterrot pues será intentar entrar al minibunker. Pero creo que el minibunker va a ser algo así. El edificio de Yernaru con el búnker abajo y ya está. No va a ser un búnker de entrar con tarjeta y todo. Una pena. Pero bueno. Un nuevo resort también. Un campo de golf. Y después ha añadido varios vehículos americanos. Esto va a estar guapo también verlo. Y nuevos edificios modeados también. Y último es la proyección de niveles y mucho mapotín. Esto es lo del... Bueno, y cambios de código, ¿no? Esto es el tema de lo del tier, me parece. Lo que ha añadido del mapa, señores, el mapa estaba hecho la última vez hasta aquí. ¿Vale? Toda esta parte de la montaña, ¿vale? Pasaba por aquí para todo esto. Ustedes se ven... Sí, ven el cursor, ¿no? Vale. Antes no estaba hecho hasta aquí. Todo esto estaba sin hacer. Todo lo que es la montaña. Pues el tío ha añadido todas estas ciudades. Estas basecitas militares de aquí. Estas ciudades de acá. Y esta basecita militar de aquí. Añadió. Ahí están los puestitos. La cosa es que ¿dónde está el búnker, ¿sabes? No pone nada, ¿ves? Nuclear. Esto es una tal nuclear. Hum... Habrá que ver, ¿eh? Hostia, tiene una pinta increíble. Y solo faltaría esta parte de aquí. El vecindario americano todavía se nos resiste, ¿eh? Se ve guapardo, tío. O sea, desde el día uno a mí me encantó este mapa, ¿eh? Vale. Él había puesto las armas que había añadido, si no me equivoco, ¿eh? Está el rifle de Bitterrod, ¿vale? ¿Qué es este? Ahí lo tienen. Este rifle ya había estado metido desde el principio. Entiendo que lo habrá cambiado de color, lo habrá modado, no sé qué. Pero es un rifle que solo está en Bitterrod. ¿Qué es? A ver dónde está. La M9-1A2, que es un rifle de... Lleva 3-0-8 win y añadió también la AR-15, no la AR-9. ¿Qué pasa? Yo esto lo estuvimos viendo en un directo y dije, hostia, la AR-15, qué pintita, tal, no sé qué. ¿Saben qué balas lleva? Lleva putas balas del 22, cabrón. Miren qué desastre. Pero bueno, o sea, esto es como para llevarla como si fuese una pistola. Ojalá llevase del 9 casi, pero no. Balas del 22, cabrón. Tal mierda, como esto no te ha cargado de tambor o algo, es una... Bueno, es para matar zombies, entiendo, ¿sabes? Es la típica matar zombies y listo. Son armas a las que le puedas añadir todos los accesorios, está guapa, tal. Pero claro, que sea del 22 es como... Nada más es como más antiguo, las texturas de las casas, cuando es el mismo... Ah, claro, pero porque estos son serbes modeados. Por la peña. Vale, estoy bien. ¿A dónde tenía que ir? A Darby, ¿no? Voy para arriba como un capitán. Voy para arriba. No es que parezca distinto y listo, aunque sea el mismo, pero veo mapas más actualizados que otro más real. Claro, claro, porque han salido mapas nuevas y mapas muy viejos, lo típico, ¿sabes? Que no han actualizado, que tal, que siguen con lo mismo. ¿Ves esto? La casualidad es diferente, hay que así tactar, porque esto es un mapa que se está sacando ahora. Y no es un mapa de hace ocho años, por ejemplo. Lo típico, que van sacando mapitas nuevos y actualizados. Él se merece ser baratito. Uh. ¿Con cinco te conformas? No, a ver, pobre. Voy a mirar más comida, puta madre. Me he hecho correr ahora como un jabato, ¿eh? Suerte por qué, joder. ¿No te crees que siempre tengo tanta buena suerte, eh? Ni mucho menos, ni comida aquí. Vale, a correr. Vale, yo voy a salir de aquí porque ya he hecho todo. Yo voy para arriba, ¿eh? Yo estoy yendo para arriba, pero full corriendo. Yo voy para arriba. Yo ahora estoy ya camino a Cefner. Yo no tardo mucho, sí. Yo estoy llegando a Cefner, más o menos. Estoy llegando. Estoy ya por el bar donde estaba el tío. Manu, ¿tú estás por aquí? No, yo por el bar estuve ahora, pero ya me fui. Vale. Voy a ir al bar otra vez. Sal, sal, para bosque, Cristo, si puedo. Vale. Dejando el bar justo de espalda. Eh, un tío aquí. Está el tío aquí, eh. No sé dónde está. ¿Dónde está el Cristo? Aquí, es el tío con una escopeta. Pero tú, tú, ¿dónde estás tú? Es ese, le está hablando. En el bar, el bar. ¿En el bar de antes o en el bar nuestro? Sí, el de antes, el de la comida. Coño. Voy para allá, eh. No tengo nada, pero voy para allá. Me disparó. Puta. Joder, es que no. Es que sin nada, tío. Manu, ¿tú tienes algo? ¿Dónde estás? No, cuchillo. ¿Dónde estás? ¿Dónde moriste? Justo al lado, en el bosque. Joder. De puta. Es que claro, lleva balas, lleva todo. Claro. En el bar de antes no había nada. No se quedó nada que yo pueda defenderme, ¿no, Manu? Lo veo, no. El tío está apuntándome. Ese tío lleva algo. No hice ni el bobo ni nada. Lo veo, lo veo. Lleva escopeta. Es que acercarme... Que vas a intentar, Manu. Si quieres, ruseamos los dos, eh. Está aquí. Voy. Está aquí, puto. Me dio, me dio en el brazo. Dios, hermano. Tiene todas las balas, eh. Intento llegar, intento llegar, eh. Me estaba apuntando, hermano. Vale. Va a tener toda la suerte, tío. O sea, me falla balas, tío. Es que es malo, tío. Es que es injusto, tío. Figando, eh. Me falla balas. Es malo de cojones. Si tengo un arma, lo mato, tío. Necesito estamino. ¿Te ha matado? Sí, me tumbó, hermano. Está aquí encima mío, creo. Lo que me da, hermano, es que el tío me está apuntando sin saber que... Intento llevarle zombies. Ay, los zombies los tengo yo. Qué guapo esto. Y tengo yo a los zombies, qué guapo. Se fue el tío, ¿no? No sé, puto. Me desmayó, no sé. Van a matar a los zombies, ¿no? Creo que sale corriendo hacia arriba. No sé si looteo mi cuerpo. Yo tengo toda la comida en mi cuerpo, en la mochila. Se la llevó, la mochila en la mano. Sí, tiró para arriba. Lo que hubiese un bestiró para arriba. Estoy en el ba, Manu. No, es fuera, en el bosque. Arriba, ¿no? Claro, vale, vale. Aquí no hay nada, aquí, claro. No, el puto se fue. Bueno, igual, vamos a empezar otra vez. Sí, mira tú. No teníamos nada, tampoco. Yo estoy en el sur. Ese eres tú, Manu, mochila roja. Voy para Urai, tío. Para el aeropuerto, tío. A ver si encuentro luz. ¿Qué está para allá, tú? Acá, para acá. Vale, ahora sí, pero déjame luz de aquí, que no tengo nada. Unos nillos de agua. Morra militar. Voy para el aeropuerto, ¿verdad? A ver, es que da igual, tío. Da igual, nos vamos allá por él. Si es que no tenemos nada. O sea, es que ir para que nos vuelva a matar. ¿Para qué, loco? O sea, yo aquí ya estoy muerto. Vamos a intentar lutear aquí, coger lo que sea y seguimos para arriba. Está bajando la vida, la bebida. O sea, la comida, la bebida. Y estoy parpadeando. Yo ya estoy muerto. Vente, toma, coge las cosas y ya me reuniré. Voy. Estoy en deteri por primera vez. Por debajo de Culem. Por debajo de Culem hay un aeropuerto militar. A ver si encuentro algo. Ya casi lleva a Derby. ¿Dónde estás, Manu? Me desmayé, al lado de una casa. Mori. Vale, te tengo. Te tengo. Vale, cojo las cosas. Por favor, quiero algo. Una glock. Una cosita sencillita. Tampoco me da más. Qué pena, tío. Ah, vale, que está todo aquí. Está todo el loot aquí. Hostia, que está destrozada su puta madre. Vale, Adri, tú estabas llegando, dijiste. Sí, estoy llegando. Vale, aquí está la... En el bar donde nos han matado. Vale, pues al otro extremo, donde estábamos con Cristo, está la... la beca 12. No la puedo coger porque no tengo espacio. Esa es la que yo tenía. Voy a lutear comida y demás. Esperaré un momento en el bar a beber, eh. Un poco la agua es roja. Eso está más luteado, hermano. A ver si no tenemos baras de escope, no tenemos de nada aquí. Un poco más, se le... Joder. Una brújula, carne humana. Yo voy los niños por si alguno encuentra gas. Voy a lutear a ver si encontramos comida y todo el tema. Bueno, eh... Adri y Manu no mataron un ciervo antes. Sí, pero claro, Adri no está tu cuerpo allí con las cosas, ¿no? Está mi cuerpo, pero no. Vale. Si no tienes nada para defenderte, no merece la pena entrar PvP. Negativo. Es morir por morir, ¿sabes? Hostia, verdad que había un montón de ropa aquí, ¿no? Ahora necesito algo melee, ¿sabes? ¿Quién saltó? Yo no. Yo estoy en el lugar de... Hey, hello. No, 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 no me maten, por favor, no maten. No, no, no. Hay un pavo aquí, Adri. Hello, hello, ¿cómo estás, hermano? Estoy de España, ¿y tú? De Francia. De Francia. Oh, un buen lugar. Hey, be careful, be careful. Did you just put the dead guy? Tengo un puto francés aquí, lo quiero matar. Como se... No tengo nada. Hey. Be careful, be careful, man. ¿Es ese, hermano? Yes, 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 yes. In this house. For this way. For this way. 13.000 zombies. Es ese, ¿no? El hijo de puta con mochila verde. Hermano, nos acaba de matar un francés. Hermano, si no, nos tenemos que vengar. Hostia. Hombre, caldo. Ahora tengo más ganas de... Hostia, qué coraje no tener nada. Ni un mísero cuchillo, ¿eh? Hijo de puta. El hijo de puta este está aquí, tío. ¡Hala, Luis! ¿Cómo estás, mi niñito? Buenas noches, mi hermano canario. Te saludo en gol de Almería grande, puto. Besitos de vuelta. ¿Cómo estás, putito? Qué bueno que te hayas pasado, loco. Hostia, chaval. 13.000 zombies en todos lados. No tengo nada que me leer, hermano. Vale, de Eagle Mountain venimos. Pues tiramos para arriba a Rolling Hills. Cruzamos, ¿no? A fuego, diría yo. Rolling Hills. Rings. Y tira para... Hostia, claro. Pero esto es... O sea, armarnos complicado, ¿eh? Va a seguir con lo que encontremos y punto. Copetita y todo el tema. Vamos, pese. ¿Contraba la de copetadora para los dos? Sí. Tú la mimosa con camuflaje la has recuperado, ¿eh? Sí, sí, sí. La tengo, la tengo encima. Mimosa camuflada, papá. So time. A ver cómo se ve. A ver si me gusta. Ya lo está usando antes y bola. Sí, sí. Está guapo, me gusta. ¿Qué objetivos hay en Bitterrand? Socrank tiene. Te los enseño, puto. ¿Hay bunker? Bunker que creo que está... Custodiado, entre comillas. Ya tú sabes, ¿no? No me sale la palabra. Con gas tienes. Hacer de esta ruta que a mí me encanta, que es la de Uraita, Jasper, no sé qué. Baja esta base militar, baja esta, esta. O sea, hay cositas aquí para darte. Aquí no la he visto todavía. Tienes aquí para darte tal. Aquí es donde está el bunker, ¿vale? En Hawking Nuclear Research Center. Y después tiene, yo qué sé, o sea, lo típico. Pero el objetivo así como principal digamos que es el bunker, que es lo que estamos intentando hoy. No sé si necesitamos tarjeta, no sé SEIGA, o sea, no sé un montón de cosas, ¿vale? Por eso lo estoy intentando hacer para verlo, porque es la primera vez que lo estoy viendo, Armin. ¿Los bunkers son todos iguales o cambian cada mapa? Warfa, hay bunkers diferentes. Por ejemplo, el bunker de Azalea era diferente a todos los que hemos visto. Es un bunker 9. El bunker de Livonia es diferente al bunker a varios. O sea, van cambiando. Hay algunos que sí son iguales, otros diferentes. Pero varían algunos y otros. Hay como tres o cuatro tipos de bunkers, ¿sabes? ¿Qué pasó? Yo soy, yo voy de gris y voy a entrar a un vaquero. Y tengo un arma de flores en la espalda, como Gila Lila. Eso es que dice, de gris y voy a entrar a un vaquero, voy exactamente igual. Yo parezco que voy de excursión. Una gorra roja y una bolsilla roja. Vale. Estoy tirando a Riggins ya, ¿eh? Yo estoy tirando hacia el norte. ¿Vamos a Fuertesimón o vamos a lo nuclear, tío? Yo es que voy derecha por si nuclear está infectado. Yo creo que habrá gas en nuclear. Yo iría acá en Grown, ¿eh? No, ahí no hay nada. Yo pasé antes. Eso es la pista, ¿no? Que esto es industrial. Yo pasé, yo pasé, solía un bombero y un poquito más. Udo. ¿Y ROOT de Speedway S en el circuito de L? No, tampoco. Militar, militar, necesitamos cosas. ¿Qué les pasa? ¿Pero qué les pasa? Están súper nerviosos ustedes. Uf, balita. Del 556. De loco. Te la puedes meter ahora sí en el M16, ¿eh, Cristo? No veo, tío. Hermano. Tú tira para arriba. Para For Simon. Bueno, está el campamento ese en medio ahí que tiene la antena, ¿eh? Va, la antena, el... Sí, el... Justo encima, o sea, tú estás For Simon ahí. ¿Ya has jugado el servidor de L? Zorro, ¿sabes qué pasa? A mí el DZ me gusta Vanilla, tío. A mí el DZ, yo tengo una imagen de DZ de rollo... Te metes en un servidor, empiezas una run y hasta donde llegues. A mí el tema de... O sea, que también me meto en servidores para hacerte una base y demás, pero no soy de meterme en servers con muchos mods, con roles y demás, ¿sabes? No me... No creo... A mí no me gustan el DZ. Me gusta a mí el DZ para... ¿Sabes? Rollito, la experiencia de DZ. Pero el tema de roles y demás no es lo mío, tío. No me mola mucho, loco. Y es más, últimamente casi ni juego en servidores de base. O sea, siempre suelo jugar últimamente server de que entra lo que haya y hasta donde llegue, ¿sabes? Ni base, ni pinga, ni nada. Alante. Que me tengo que meter el tiro, bueno. Jugando el jugo de Anil y ya tienes robleo cuando te encuentras a peña. O sea, la experiencia de DZ, si DZ es famoso por algo, no es por el tema este de que hayan servidores modeados, sino... O sea, la experiencia que ya te da y al encontrarte con gente, interactúa con ella, ¿sabes? Es que es un juego súper impredecible, tío. Como que no sabes. También te digo, depende de lo que gusta. Hay gente que le gusta el roleo, que solo juega server de roleo y todo el tema, ¿sabes? Pero a mí, o por lo menos a la gran mayoría de la comunidad, nos gusta el rollito este de Vanilla y listo. Vale, vale, que os jugo una aventura y lo voy a tomar por culo, ¿no? Continuamos al día siguiente. Es que depende, zorro. O sea, normalmente, igual que mis vídeos en YouTube. Mis vídeos en YouTube, o sea, los empiezo y a mí me gusta terminar las runes muriendo, ¿sabes? Yo a lo mejor me pongo, entro en este servidor, ¿vale? Hoy me pongo como objetivo llegar al bunker. Hasta que, a veces que no lo consigo, obviamente, porque siempre puede pasar de todo. Pero, por ejemplo, yo ahora llego al bunker, entro al bunker, lo veo, tal, no sé qué. Yo una vez salgo del bunker, ahora mismo no, porque el mapa, o sea, no he visto gran parte del norte y tal, no sé qué. Pero los server estos que los mapas ya los he visto de pe a pa, salgo del bunker y ya voy a buscarme con quien sea para terminar muriendo, ¿sabes? Y ahí es cuando cierro la rune. Que a lo mejor me quedo chetado y la continúo y sigo. Pero normalmente me gusta, cuando streameo sobre todo, me gusta cerrarla, ¿sabes? Pero sí, soy mucho de aventuritas y lo que pase y se acabó. Es la esencia del 17, efectivamente, Betty. Si eres un flipado de rock, puedes buscar 6 piedras, en concreto que lo hagan, pero ya tienes poco de peso en algunas zonas. Existe dinero in-game para comprar armas, misiones. Es otro juego y a mí personalmente me da ganas de vomitar. Y por cargarme del bunker y de mi historia me habilita mismo mal. A mí no me gusta, o sea, a mí no me gusta. Pero como digo, tío, hay gente que le mola muchísimo, ¿sabes? A gustitos colores. Estamos cerquita, señores. En mi vida he puesto una puerta. Yo soy un one server de bases, pero porque quería, o sea, a mí cuando sale un mapa nuevo y demás, me gusta hacer una base para conocérmelo. Por ejemplo, hacerte el lore de D'Risle. El lore de D'Risle sin base. Es complicado, señores. Muy complicado. Complicado. ¿Están disparando? ¿Qué dijo Cristo? Nada. Lo que he visto en PC es que la gente rolea un poco más. Y si no, mata sin más como pasa en PC. No, aquí mucha gente habla y después mata, dependiendo de dónde esté el zorro en el mapa, ¿sabes? Si estás en zona militar, olvídate de hablar. Zona de spawn, tal, todo eso. La gente suele hablar, se acerca, ¿sabes? No van tan a matar todo el rato. ¿Qué dice esto? Lo que tiene también es la interacción con otros jugadores. Claro, lo ves, es como dice Vika, pero un Vanilla con base y hacernos el lore está de puta madre y lo sabe. Claro, es que es eso. Depende mucho del mapa, por ejemplo. En el Seeker no pinta nada, hacerte base, ¿sabes? Pero en D'Risle, mapas que tienen lore extenso, que crean de tal, ahí sí, te lo compro. Y me gusta. Yo estoy por debajo de Ford, o sea, cuando quieran tiramos a Hawking. Pues yo no lo veo, hermano. Sí, es tóxico, tío, es tóxico. Es tóxico, no, claro, claro. Espérate, espérate. Tenemos aquí arriba, que no está lejos, el sitio tocho también. Sí, vamos a Lely y tiramos para arriba, exacto, exacto, exacto. Lo veo, Lely, eh. Sí, 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 me mando. Es tóxico, ¿no? Es lomito ahí entre los pinos. Ahora sí, coño, me lo estaba tapando un... Va a ser todo un puto desafío. Bueno, preguntaré en el Discord si hace falta todo el NVQ o solo con... Con máscara se puede. Señores, hay otro Lely, eh. ¿Lo vieron? A la derecha. A la derecha del pueblito donde entraron. ¿Llegaron al pueblo ya? Yo estoy en Hawking's. ¿Y dónde están? ¿Subiendo para arriba? ¿Para Hawking's? No, para la base aérea esta. ¿Para Mars Air Force? Pues hermano, hay un Lely aquí. A ver si no me pagan un tiro. Yo tengo balas de las 7... 62 por 54. Espérate, espérate. Ven, ven. La verdad es que no tengo mira. ¿No viste las armas, no? No. Vale, espérate. Está por aquí por donde... Voy a lutear a esto. Vale, ok. Vaya unos... Vamos en abaní. Seguir, voy. Uy, zombies, eh. Hostia, chaval. Me lleva un tiro, lo saben, ¿verdad? Podría haber ido por debajo. Y de ahí para allá. Señora, aquí hemos venido a huar. Uy, uy, uy. Si me llevo un franco que sea por ustedes. Vamos a movernos y ya está. Tiene virus. El arbolito de la esperanza ahí. Mira la ciudad esta. Pues debería, vale. Mira, Vic. Esto para ti. Esto para ti. A ver si tenemos un poco de suerte, señores, tío. Luteo no está porque hay zombies. Pero a ver si tenemos suerte y hay cosas, ¿sabes? Vale, aquí había que ir. Útiles, me refiero. Por la derecha. En la zona de... Tiramos para base militar ahora. ¿Qué hay aquí? No. La puta mierda de Steam. De los huevos. Vale. Gente en la torre. De verdad. ¿Qué torre? ¿La verde? En la verde, sí. Acabo de ver. Vale, cuidado, cuidado. Son cosas mías. Vi una cosa negra pasar. ¿Un casco de bombero? ¿What? Está looteado. No. Un casco de bombero está looteado, ¿eh? O un fallo, ¿eh? ¿Eh? ¿Y este tigre? Sí, ahí tires. Cuidado. ¿De verdad te lo podías? ¿Y este yagua, niño? ¿Esto qué es, hermano? Sí, encontré un puma de cara, joder. Qué guapo, señores. Yo me voy para la base, voy a este hombre. Aquí ya no puedo pegar allá. Hostia, lo peor es que giro para la derecha y veo el puma en la cara. Joder, muere, cabrón. Hostia, ya vale. Cuidado, deja que me den un par de golpes. Necesito meterme en los árboles para cargármelo, ¿eh? No voy a disparar ni de coña. Esquivo, esquivo. Tamina, gracias. Suelto aquí. Saco cullillo. Tranquilidad. Hombre, le sube de eso en cosas, ¿eh? Vino sin... ¿Dónde estás? Vino sin mira, ¿verdad? Antes del restart. Complicado, ¿eh? De loco. Vale, en el heli había un... Un VSD y un... ¿Cómo? Y un SK. ¿Cómo? Otra cosita. Un VC mano, dijiste. No. Este me lo había quedado, puto, lo siento. No tengo mira, no tengo mira de todas formas, tío. Aquí tiene que haber seguro. ¿La SK vino con mira? El CR, lo bueno es que tengo balas. Vale, no tengo mira. No creo que llegue antes. Voy a hacer un cambio, ¿vale? ¿Qué me estás contando, hermano? Dos yaguas. Voy a hacer un cambio. Yaguas es un coche. Puto, ¿el rey de las gatitas o qué? Terrible. ¿Qué carajo, hermano? ¿Por qué? Está atrayendo a todas las gatitas. Qué raro ese Eli, ¿no? Yo creo que estaba hasta looteado, pero como que dejaron eso. O sea, me subo a la polla, hermano, que me están reventando aquí. Voy a cambiar de CR, aunque esté en peor estado, porque ya saben que el CR... Tengo que recargar para disparar, ¿vale? Tiene que ser rojo. El SK no, y así lo cojo tal. Y el VSD, pues, cuando me cuadre mira, pues, ya saben. La puta vez que me quedo sin estamina. La Longhorn se va a ir a tomar por culo. Bueno, un DMR, oye, ni tan mal. ¿Me encontraste un DMR, hermano? Pero si que das asco, cabrón. ¿Me das un asco? ¿Qué es un DMR, oye? ¿Es un asco, cabrón? DMR, espera, 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 que tengo más aquí. A ver, mira, un DM16, voy. Qué puto asco. ¿Ya estás entrando a la base? No, yo estoy en el EL. Yo no, yo no, yo no he entrado. Ah, ¿te cuadró otro ELI ahí? De loco. Cuadró otro ELI ahí, ahí. Estoy subiendo, estoy subiendo. Tío, sin miras, sin miras, señores. Estoy aquí un poco vendido. Hay que pillar bolitos, tío. Esa base está guapa, pero la puede cambiar muy fuerte desde la roca. Oh, lo que hicimos nosotros, ¿te acuerdas? No, no, basta, basta. Esta crítica igual. No, no, fue un poco, si hace un poco antes, cuidado, eh. Porque quedaban tres minutos. No, no, 2014 era todo. Yo voy a poner un flan de queso de anón. Qué rico, cabrón. 14, 14, 14. Era otro arma, ¿no? Vale, Manu, ¿tú tienes el directo puesto por ahí? No, espérate. Voy, puto. Mira, yo estoy, yo estoy en el, en el aesto de árboles. Sí, ahí, ahí estaba crítico. Ahí estaba crítico con los pumas. Ahí, ahí fue. Ahí es donde lo han matado. Sí, y dijo detrás mía, ¿tá? Porque ten en cuenta que le disparó y luego lo remató. Y yo lo escuché por ahí, pero no sé. Vale. Te espero un poco aquí por si el tío se conecta. Hostia. Animalitos, coño. Animalitos. No es Cristo, tú tienes que saber tratar las gatas, cabrón. Tú te pones aquí. Si vos vas... Hermano. Está delante de un hombre, puto. Firme, ¿te has visto? Como si nada, cabrón. Yo escuché el paso. Estaba ya por apuntar. Vale. Yo los he luteado, ¿eh? Pues míralo. Sigo sin escuchar nada aquí. ¿Dónde están ustedes? En el edificio Tarmadre. Detrás de un avión estoy yo. Vale, yo estoy en el edificio amarillo. Me voy a meter en base corriendo, ¿eh? Chequea ese tú, Adri, el amarillo. Sí, yo estoy en el amarillo. Voy a disparar, ¿vale? Que tengo... Tengo gatitos. Vale. Con las gatitas. ¿Cómo? ¿Cuántos tiros aguanta, tú? ¿Cuatro tiros de SK, tú? No sabe que tienes SK. Hombre, el AR se me aguantó un poquito más, incluso, ¿eh? A ver si el pavo, escuchando los disparos, se... Se pone nervioso. Se deja ver, déjate ver, coño. Un poquito, hombre. A ver si es tímido. A lo mejor te vas a dar toda la vuelta, ¿eh? Dale, tú. Me voy a intentar meter para radio, ¿vale? Dale, roca es limpio, ¿eh? Ya lo he chequeado, Adri. El primer amarillo limpio. Vale. Vale. Me acerco amarillo también, corriendo. Estoy cruzando pistas, vamos a ver, algo de piñatilla. Nada, zombies aquí. Absolutamente nada, es que difícil. Esa puta paga, que mierda. ¿Más arriba de dónde? ¿Por dónde te fuiste? Que ni te escucho. No, no, salí más atrás. András. Te voy, te voy. ¿Seguro? ¿No hace falta que vaya, no? No. Vale, puto. Vale, caja de proyectiles del 556. ¿Te vuelvo a escuchar? ¿Un silenciado de qué? Necesito cargador de DM, tío. DM-16. Tío, estoy por subirme a la torre, eh. A jugármela. Mándole. ¿Pillaste tú el blaze? No, está en el suelo, eh. Avísame si estás por aquí, para no... Sí, aquí, estoy por aquí. Vale. ¿Lo tienes ya? Sí. Me subo a la torre rápido, eh. A la voy a jugar. Chequeate, bombero. Libro, bombero. Yo estoy en off-pick. Ok. Tío, ¿no hay cargadores de tipo 30 aquí o qué? Veo mucho... Uh, estoy cargando de DMR, eh. Toma, y tiene balitas, creo. ¿Estás arriba? Aquí, aquí. 17, hermano. Bueno, no tienes pila, ¿verdad? Sí. La verdad es que el severo ahora está bastante poco. Toma, el esto. No, ya está, encontré otro, gracias, puto. Lo suelto y todo. Pila... No, pero... No necesitaba para afilarlo. Encontré otro cuchillo. Encontré otro cuchillo. Toma. Hermanos, pero es que encima te doy de todos. Que hermano, pero ¿qué pasa? Mira, vamos a hacer una cosa. Toma, toma, toma. Llévate. ¿El qué? ¿Te llevas el Blaze? ¿Cómo quieres? Tengo el VSD, tío. Bueno, a ver, puedo sueltar... Puedo, espérate. Suelto el SK y me llevo el Blaze. Sí, sí, espérate. Claro. Y voy con el VSD... Es que nada más no tiene pal. ¿Qué llevas? Una RVN esa. Mira, yo no lootearía esta zona, sino para el otro lado, ¿no? O ya lo lootearon ustedes. No, voy para el otro lado. Vamos, vamos para allá. Nada, looteamos radio, nos salimos y es una run buena para continuar mañana y todo. Se puede ya al ojito diez minutillos. Qué raro. No, nos salimos, quiero decir, de la zona, ¿sabes? Típico, lo que subes montaña, tal. Zombie. A mí, a mí. Mira, aquí hay... Ahí, ahí me encontré... Avanzo ese radio, ¿eh? Yo voy para radio. Radio está abierto también. Radio encima está abierta, ¿eh? Ay, que listo tenía las balas rojas, tío. No, radio está todo cerrado, ¿eh? Cuidado. Sí, pero... Se puede cerrar sola con... Sí, sí, pero igualmente... No, 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 está abierto por delante. Cierra ropa con entre el zombie. Escucha, hay un cadáver aquí descuartizado. A la derecha es radio, fuera. Vale. Estoy dentro ya piqueando. Claro, es que la mirilla del... Del esto no me deja franquear. Sí, mochila de senderismo aquí. Yo estoy fuera, voy para los sacos, Taren. Yo estoy dentro, estoy subiendo escaleras, ¿eh? Que no veo nada de lejos, ¿eh? Te dan dos zombies. ¿A mí? No sé qué me pasa estos zombies, hermano. Acaban de literalmente pasar por delante mío corriendo. Subándole la vida yo. Hay uno que se ha quedado un poco raro. ¿Qué coño, tío? Me está viendo y se acaba de girar. Qué rando, ¿no? Esto, ¿eh? ¿Lo viste? Sí, sí, sí. Ahora va el otro que iba para ti. De golpe se ha dado la media vuelta y ahora está viniendo para mí. Mira, se lo puede matado, especial. Me tiene amargado. Claro, es que hay otra hilera de árboles a la derecha. Donde murió Cristo. Soy yo, ¿eh? Vale. Chico, no se muere. Sajado. Siguiendo para los árboles, ¿vale? Hay mochila de combate aquí. Me la voy a cambiar. Hay mochila de combate aquí. Me he cambiado de mochila, ¿vale? Ah, dale. Qué bueno. La verde esa estaba de puta madre. ¿Hay alguien recargando? Sí, yo, yo, yo. Vale. Me tengo a la... Pistola. Pistola. Oye, tengo cinta, ¿no? No me da cuenta. Está limpia, ¿eh? Está limpia, ¿eh? Ajá. 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 Ha ido limpia, ¿eh? Se subo a la última planta, pero está limpia a priori. Limpísima, tío. Balitas aquí que me sirven, pero está limpia con cojones. Me paro. Opa, me da que escuché hierba aquí. Opa, guapa tú. Me gusta, puto. Está limpio esto. Estoy por los árboles, por lo de vinimos. Bala, balas de perdigón no tiene nadie. No. Poder, las tenía cristo, tío. Las tenía cristo. No olvidé de pedirla. Buenas noches, Dami, mi niñito. Pero hace tiempo nosotros hemos reventado pilas de gente. Nos hemos desconectado arriba del mapa. Vale, sí, pues mañana volvé a lutear todo esto, ¿no? Otro acabamos de llegar, tío, y nada. Habían disparos, pero nada más mataron a un compañero y se acabó. Vale, pues vamos saliendo, ¿no? Sí, yo sé por dónde vinimos, más o menos. ¿Por dónde vinimos? Sí, más hacia... Hacia bomberos, puede ser. Vale, pues Adri y yo estamos saliendo por el otro lado, justo. La idea era del derecho, la derecha del todo, vale. No se movía mucho, ¿no? Hay como tres grupitos de árboles, ¿no? De la derecha del todo. Sí, de la derecha, tío, más o menos. Yendo para la derecha. Voy a rodear. No, tío. Ni un disparo, mira que me subí a la torre, mira que tal, que no sé qué. Nada, ¿eh? Quieren bajarnos en las casas, sí, para no quedarnos aquí. No me fío mucho. No, es que basta que spawnemos el otro día, el próximo día y los putos fuman ahí. Y nos pilla alguien, sí, 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 sí. Los fuman eso, pero está un tío en un arbusto detrás. Vamos casita, vamos casita. Me gusta. El tío. Mira, viene el primero a jotear que nunca se sabe. Este pueblito no me da a mí mucha guana sensación. Hay tres justos. Guapo. Aquí en un... Me da mola, ¿eh? Vecinario aquí de puta madre, tío. Haces aquí unas fiestas con los vecinos. Llevo. Si me han llegado. Ah, que está cerrado y todo con collena increíble. Qué guapo esto aquí, para echarse partitas al ajedrez y al parchí, hermano. Claro. Es el tuyo. Con los vecinos. Con el que cogí la peor pista, creo. Con los putos vecinos. ¿Quién entró en el de la derecha? Yo estoy en el centro. Ahora, pues voy a derecha. Ya, escucha. No me voy a poner en este. Es una mierda. Vente, vente derecha. Vente en el que estoy yo que da para montaña. No voy a ir. Es que deberíamos de ponernos todos en el que da para montaña, cabrones. Vale, ¿este es el último piso? Vale, me voy a poner uno más abajo. Algo se ve. Sí, 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 sí. Un minuto para desconectarse. Qué raro aquello, ¿eh? ¿Cuántas super que mates a Manu y a Adri? ¿Sie te haces cuenta? El precio que va. Todo el mundo ahora y hace la preguntita ya por excelencia. ¿Qué pasada? Qué bien. ¿Restar en 15 minutos? Estate, coño. Sí, sí, acá vamos atrás. ¿Sigues en las casas? Sí, en la escalera. Ten cuidado que uno vino a chequear todo el edificio. Vale. Establecemos la rutita, puto. Es que, a ver, Hawking es pueblo. Eso va a tener que ser, tío. Vale, la última vez cuando caminamos nosotros. Claro, la cosa es buscar zona industrial. Sí. Mira, mira, Manu. Debajo de Lakeland, ve donde pone Processing Plan. Ahí puede ser que cuadren NBQs y demás. Es que, claro, en zonas militares te sale, pero yo creo que sale bastante poco. Y te salen más bien filtros y máscaras. Vale. Pasamos por Ford y todo eso otra vez. En realidad que nos falta por ver, o sea, nos falta por ver Vixos Ouspo, nos falta por ver Blackroll Air Station, Hamilton, Buford y Checkpoint West, ¿no? Sí, en esa parte. Ah, vale, sí. Checkpoint, creo. No, Checkpoint estaba, Checkpoint estaba. Checkpoint estaba. Sí, es lo del centro. Nos queda eso, sí. O sea, ¿por qué no hacemos una cosa y vamos viendo el mapa? En vez de tirar, sé que da toda la vuelta a la montaña. Bueno, a BlackRock. Claro, subimos, vemos BlackRock, vamos a Hamilton, bajamos por Buford y después ya podemos ir hacia Lakeland y damos la vuelta a la montaña, ¿sabes? Mira, a la izquierda de Hawkins, antes de llegar a BlackRock, tenemos dos sitios, ¿sabes? Porque no se nos ha tan pesado. Lo que tienes que darle zoom. ¿Lo ves con las letritas blancas? Sí. Ah, el resort es nuevo. Oh, vamos a verlo. Tío, quiero ver el mapa, o sea, quiero verlo. ¿Lo ves? Sí. Debajo de Hamilton. Debajo de Hamilton. Mira, debajo de Hamilton está Bitterrock Sky Resort. Es una esquí, una estación de esquí, tío. A ver, esperate. Vamos arriba, hay dos campamentos, uno a la izquierda. Ah, sí. Wonder Camp. Sí, 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 sí. Claro. Sí, podemos pasar, claro. Sí, sí. Sobre todo para rifle, mira y lo que pueda salir. Voy a marcarlo y tiramos tenso. Vale. Sí, damos la vueltita, pero bueno, me da igual, o sea, quiero ver el mapa, quiero ver lo nuevo básicamente. Vamos. Yo me cago en tu puta madre, eso es normal. Vamos. Que miedo me da, la montañita. Si, la base está arriba, la derecha. Sí, por eso. Voy a ver si puedo. Vale, aquí colegio. Disparo lejos. B1, 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 delante mío. ¿Mátalo? ¿Lo tienes a tiro? En una casa roja, en una casa roja, de esta de escalerita, con Gilly en la cabeza. Me doy la vuelta, eh, que creo que nos vimos. Vale. Si me puedes decir la casa roja, te como la polla, puedes decir. Casa roja, puto, la chica. Vale, vale, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo acabo de pasar. ¿Dentro? ¿Fuera? Dame info, por favor. ¿Adentro? Ahí, eh. ¿Pero está adentro o fuera? No, no, está afuera. ¡No! Ah, tenías la blazing disparo doble, cabrón. Se fue, se fue, enfrente de mí, a tu derecha. Enfrente de mí. No sé pa' dónde fue, tío. Está aquí. ¿Estás siguiendo ya? Vente. Ah, no, no te veo, tío. En bosque. Lo veo, lo veo, lo veo. ¿Dónde está? Lleva tiro, lleva tiro. Creo que lo tumbé. No, está aquí. Muerto, 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 muerto. Llevaba tiro y no cayó, tío. Hijo de puta, se tumbó, tío. Tremendo perro. Buena, buenísimo. Hostia, estoy más... Estoy más frío la bala que fallé, tío. No me vale nada el silenciador de... Vale, una vaiga, no tenía nada. Vienen zombies, eh, cuidado. Nada, uno, 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 uno. Vale. Cuidado, Manu, cúbrete. Vale. Nada, vaiga, llevaba vaiga, así que tampoco es que fuese tampoco una amenaza. Mira, carnita. Deagle. Mira, 308. Wow. No es más, tío. Mira, la bloque. Mini 14. ¿Eh? ¿Me disparan? Sí, muévete. Muévete. ¿Te dieron? Silenciada, eh. No, silenciada. Sí. Compañero, eh. Me meto full bosque, eh. Tengo que recargar. Te vi, te vi, te vi. Vale, te cargo. Tío, es que la perilla es una puta mierda, tío. Conseguiste mira, ¿no? O no. Tuvo que ser de casa, eh. Eso no para dentro del pueblo. Vale, me muevo, ¿vale? Voy. Hay un zombie dentro del colegio, sin agro. Vale. Llego a casa naranja. Desde el colegio no diría que fue, eh. ¿La casa naranja se puede subir? Creo que fue más a la izquierda. La mía, sí. ¿Me subo? ¿Tú estás? Sí. Tú subes, yo estoy abajo. Intento mirar por ventanas. Me voy yo de la casa. A no estar atoja, eh. Dale. Voy a ir más así a colegio, eh. Vale. A ver si ve algún zombie moverse de curiosito. Es lo que estoy mirando, eh. Por aquí se va para allá, no sé. Aquí hay un press, mano. Joder, man. Si quieres te digo el estado, pero bueno. Está en buen estado el sim. Está en buen estado. Joder, man. ¿Qué hora? Arriba, ¿no? Te veo. Sí. ¿Viste la habitación que estoy? Sí. Comisaría la veo tranquila. Veo cómo vamos de medicación. Hay un hospio por allá, eh. No vamos tan mal, veo. Yo tengo una morfina, tengo una EPI para correr. No. Vea los zombies. Voy a seguir rotando, eh. Por allá de hospio y demás. Vale. A mí me huele mal el bosque. Que quiero subir. O sea, quiero entrar por allá de hospital, pero subir, ¿sabes? Vale. De todas formas, dirías que el tiro fue tan lejos como pasé de bosque. No, ¿no? No. Ni de coña. Fue de ciudad. Yo o ciudad o entrando a la ciudad. Me sonó a mí. Vale. Sigo bordeando, eh. Ely, ¿no? Vamos del tirón. Y cerquitos. Sí, ¿pasamos de este muchacho? Claro, y así lo esperamos arriba. Sí. Es arriba, ¿no? Vale, sigo bordeando. Sí, es arriba en la montaña. Vale. Te veo, te veo. Estoy a tu derecha y atrás, eh. Ya, te vi, te vi. Voy para arriba, de arriba. Sí, sí, sí. ¿Qué pasó ahí? Sarita. Mi niñita. Gracias por ese rebeíto. Bienvenido, señores. ¿Qué estaban haciendo con la granuja esa? Estabas al de ese tío y estabas en mi terreno, ¿no? Una pena que no hayamos entrado a tiempo, Sarita. Voy a seguir villando. Veo un tío, veo un tío, veo un tío. Veo un tío. A tu derecha, eh. Está pasando. A ver. Está muerto. Está muerto. Creo, eh. Pasando la yarka a la derecha, mano. Hijo de puta, ¿me vio? No estoy seguro, eh. ¿Tienes la yarka visualizada? Sí, la tengo. Estoy al lado de la yarka. Vale, a la derecha. Por el otro lado, ¿no? Sí, sí, sí. Por el otro lado. Por allá de donde veníamos nosotros. No lo veo. Creo que le di, eh. Está cerca de las pajas. ¿Verdad? Creo que era por aquí, ¿no? Que tengo miedo de encontrármelo, tío. Vale, vale. Está muerto, mano. Está muerto. Lo acabo de encontrar. ¿Vos tenía un tundra? ¡Uh, cargadito, puto! Vente para acá. A ver, con lo que crucé el río y pasé por aquí. No me había disparado el colega. Así que creo que está solo. Vente para acá. Puto. Tengo una cosa para ti. Ah, pero no sé si se la vas a poder poner. Vente para acá. ¿Dónde estás? Vente por la orilla. ¿La casa de casa? Vale, te veo. Por la torreta, vale. Vente. Mira la mira que tiene el pavón. La de casa más creo que no. No, mira esta. NTC inmorta. Puta. Puta. Hostia, silenciado tú. Venga, vamos. Voy subiendo arriba a la montaña. Dale. Vale, tengo vista de Lely, ¿eh? Buena vista, además. Zombie. Este no parece estar looteado. Por lo menos a primera. Voy, vaya. Veo botas. Veo botas. En la cola no, desde aquí no veo nada, ¿eh? Hay un Ghillie. Hay Ghillie, hay Ghillie. Lo que veo, solo veo Ghillie. Sí. Ghillie y botas. Por si tienes que cambiarte los zapatitos. Es el momento también. Me quiero cambiar esta mochila. Espérate. Otro Lely. Ah, pero lejos. No, espérate. Espérate. ¿Lo oyes? Sí. No estás lejos. Ahí enfrente. Vamos. Te digo lo que se me queda. Que tengo la acampada. ¿Cómo lo ves? Eso está cerca, ¿eh? Y encima bajando de montaña. Quizás lo podemos campear desde arriba, ¿eh? Desde aquí buena visión del sitio nuclear, ¿eh? Sí, pero aquí tiene que haber NBQ, cojón. Aquí ropa de hinchas, ¿no es eso? Efectivamente. Ah, mira, hay gas, hay gas, hay gas, hay gas, hay gas, hay gas. Hay gas. ¿Pero no todo o no? Por la parte de ahí ya. Claro. Ey, veo Lely. Ahí, ahí. Yo estoy ya encima del humo de Lely. Vale. Ahora piqué un poquito en la zona nuclear. Mira, sí, la roca la veo. Uf. La zona del Lely también, ojo, cuidado, ¿eh? Es un montañón de rocas aquí. Vale. Tengo que triunfar, ¿eh? Vale. Looteo, Lely. No, sí, hay gas. Hay gas en toda la zona, ¿eh? Baja, 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 baja. ¿Qué hay? Cógelo. Bueno, la coge. Sí, pero es que... Que llevo LAR. DMR. Suelta. Otra mira nocturna. Es que yo... O sea, yo soltaría el... Sí, dame, yo suelto el VSD. Claro. ¿No hay mira PSO? Es que no, pues llevo... Uy, espérate. Mira PSO no hay. Vale, ¿pero LAR tiene cargador? No. Pues que la den por culo, tírala. Tengo dos cargadores de VSD, ¿sabes? La VSD de Franco... Claro, es que... Pero no hay mira PSO, tío. No he encontrado. La tiro, la tiro todo por culo. Fuera. Y si no hay... La LAR fuera también, entonces. Yo te diría que sí, sí. Si no tiene cargador, no... Es que no. A ver si visualizo... Mira, es que la zona militar del esto está justo en medio. ¿Dónde está el búnker? Pues no sé. Voy a ver si visualizo el... El edificio de Livonia. De Livonia, de Yernaru. El militar. Vale, ¿vas a ir? No, ¿pa' qué? Sí, hay gas. Está lleno. El gas es completo, ¿eh? Lo que de arriba no... No habrá cargado. Hay una bebida nocturna. No es mala, tío. Ahí. Vale, estás aquí, ¿no? Sí, te escucho. Vale, perfecto. Da igual, un bien de comida. No hace falta. Sí, como vamos a ir por ciudades... Si vamos matando a gente, vamos cogiendo lo que hay. Vale, Manu, llegué. Veo el sitio. ¿Tú estás dentro ya? No, no, te vas. Vale. ¿De dónde coño te fuiste, cabrón? Que llegué yo antes. No sé, estás subiendo full recto para la izquierda, para la marca. ¿Hay gente aquí? ¿Sí? Al suelo. Remato. Vale, perdón, señores. No había visto el tiro, si estaba muerto o no. Uno muerto, ¿eh? Vale, voy para ti. Vale. Aviso cuando estás llegando, ¿eh? Estoy llegando de la punta arriba. Voy a bajar, por favor. La zombi está tirado. Puede ser que haya otro en el gas. Voy a intentar ponerme bien en el gas. En el bar, coño. Vale, yo voy para la izquierda. Ten cuidado porque hay casitas más a la izquierda, ¿vale? Para eso, me vaya. Ese tío va cargado. Tiene una mochilita buena. Algo tiene ahí. Yo creo que necesito mirilla, tío. Me tiene obviado el juego con mirilla. Estoy indefenso a larga distancia. Avísame cuando estrés y entramos, ¿eh? Sí, bueno. Tundra, mirad ahí hierro y es maravilloso. Sí, es que no... Sí, hay otro tío. Vale. ¿Lo mataste? No. Me vio. Me quedé sin estamina. ¿Lo has visto? Tiene visión nocturna y casco, ¿eh? Uy. Lleva mi nombre ese tío. Este tío coloso. Me muevo. Justo estaba mirando y me quedé sin estamina, tío. Vale, me va a enchufar a la EPI para llegar allá. Estoy a 500 metros. Vale. Está en una de las casetas de casa. Vete dándome info. Está en las casetas. Supongo que me he enterado del ruseado. Voy a ver si cojo una buena posición. Ese tiene plate, ¿eh? Vale. Y lo que quiero es la nocturna. Roto, man. Voy a ver si roto y lo puedo coger por otro lado, ¿eh? ¿Te estás rotando por la izquierda? Sí, sí. Por la parte de arriba. Te estoy rotando por la izquierda también. Vengo de la izquierda, tú dices. Vale. 300 metros. Vale. Hay zombies aquí. Vale. Bueno, si está dentro de la base. Aviso cuando llegues, ¿eh? Le hacemos el 2 para 1 y listo. Llegando por unas rocas. 200 metros estoy, ¿eh? Unas casas de la izquierda. Veo el bar a la izquierda. ¿Un bar a la izquierda? Por ahí no, ¿no? Lo vi enfrente del bar, pero ya se habrá movido, ¿eh? Que sepas, hermano, que al principio no disparé porque pensaba que eras tú, tío. No, no, no. Voy con el gilio y a saco. ¿Enfrente de qué bar? ¿Del gris grande? Pues yo estoy ahí. No. ¿Dónde coño estás? Mira dónde estoy yo. Por esta parte de acá. Tú estás por el bar de la izquierda, ¿no? Voy si quieres. Voy, voy, voy. Nos juntamos y vamos limpiando uno por detrás y otro por delante. Lo tengo aquí. ¿Al tío? Sí, lo escucho. Estoy llegando yo también, ¿eh? Yo estoy caminando. Muerto. Grande, putito. ¿Cómo mata el DMR ese, papá? Grande, papi. Sabía que el tío se había movido. ¿Qué tiene? Perfecto. ¿Le ves? Zombie. Sí, sí, te vi, te vi, te vi. El cabrón hizo lo mismo que yo, ¿eh? Cómo subió el cabrón. Ahí, escape. Llevaba visión nocturna y demás para asegurarnos que era ese. Sí, sí, sí. Vale. Cuidado que pago un tercero, ¿eh? Voy a lootearlo rápido. Dale. Miro de atrás. Ah, tranquilo, es mío. Grande, papá. No había por qué apurarse. Hermano, puto. Hermano, ya. Vale, viene otro zombie. ¿Qué va? Avísame. ¿Vas a coger el VSD? Si no, voy a coger la mira, ¿eh? Hay que lootear al otro también. Hay que lootear al otro también. Dale. Hay que lootear al otro también, ¿eh? ¡Uy, tenemos toda tu comida, puto! ¿Qué tiene en la olla? ¿Dónde está la M4? ¿Se me cayó? Destrozado. Balas, te cojo las balas. Está mal hecho, ¿eh? Nada, coge el plate, ¿eh? Un segundo, que estoy todo obviado. No me cabe nada. Cúbreme, por. Vale. Espérate. Coño. Vale. Estuviste lento. Gracias por el aporte, Cristo. Hermano, ¿sabes por qué tardo tanto en disparar últimamente, tío? Por el miedo de que sea mi compañero. Es que por eso... Yo sé que Manu lleva el ghillie, pero es que ya tengo miedo, hermano. Puto, toma, llame esto, rápido. Lo mejor en la valla. A ver. Hay que lootear al otro, ¿eh? Porque es que mira que el tío lo tenía en la mira. O sea, el tío tenía en la mira y fue como... Vale, le vi el plate y digo, no, es Manu. Y hay otro tío aquí. No, no, hay que lootear al otro, vamos. Vale, hacia abajo. Cuidadito, ¿eh? ¿Qué haces subiendo este pitote este, tío? Cara de pene. Cuidado dentro, ¿eh? Vale, y Ospi que también estaría bueno lootear. ¿Dónde es el tío? Más abajo, más abajo. Enfrente del otro bar. Hay que ir del tiro. Hostia, zombie. Ahí no hay zombies, cuidado. A ver. A ver si el otro tiene una automática, tío. Necesito llevármela. Coño, te hubieras llevado la M. Déjame ver qué tiene el otro y ahora vuelvo. Es que si no, prefiero llevar el tundra y la USD suelta, ¿sabes? Bueno, los juegas de larga distancia. Vale, te veo. Por aquí, por aquí. ¿Por detrás mío? No sé. Ahí, detrás, ¿a ver? Pues por ahí, ¿no? Más o menos. No, no, aquí, 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 Manu. Aquí, aquí. Aquí, pasando esta vallita. Aquí está. Looteo. Una K74, me sirve. Uh, mira. Respirador NBQ. Hermano, dos minas. Dios, miraron cómo iba esta gente, tú. De para acá. Porque yo tengo... Yo tengo... Lo diré. A ver si lo digo. Filtro. Me duele soltar el tundra, pero es lo que hay, puta. Mira, qué coño, el rifle S, tú. M91-2. Sí. Mira, el rifle S. A ver, a ver. Es el, lo cojo, lo cojo. Hostia, pues claro, llevo el USD. ¿Tú no tienes franco? Cabrón, llevas el DMR. Llevo el DMR. A ver, ¿por qué no te llevas ese, Manu? Creo que va a soltar el DMR. Ese es el nuevo que me tiró en Vite, cabrón. Voy a soltar el DMR porque no tengo nada de larga distancia. Está bonito, eh. Utiliza 300 Winchester, eh. Tenlo en cuenta. Cabrón, es que tienes que llevar mojila, porque es que si no, yo no voy a poder correr nunca, loco. No, ya, yo no corro ya. No, ya, yo no tengo esta mina, ya. Que, o sea, hace falta una mojila de más, porque si no... Déjame reparar por ahí. Vamos a Viso, o al otro. Yo seguiría para el norte. Seguiría para arriba. Vale. Yo seguiría a norte. Damos la vuelta, como te digo. Yo creo que vamos a llegar de noche a aquel sitio. Sería la polla, eh. ¿Tienes cinta, tú? A la Black Rock, ¿no? Exacto. Es que ¿sabes qué tenemos, Adri? Tenemos dos miras nocturnas, tío. Cinta tengo una, sí, hermano. No, tranqui. Que si no hay eso de por medio, no les matas tú, Lita. No, hermano. Es que, o sea, Ryu, tú llegaste tarde, pero tengo un historial fatal. ¿Y desde cuándo te da miedo matar a tu compañero? Señores, me estoy intentando rehabilitar y comportar. Sí, pues, Adri, o Viso, pido eso por ahí. Vamos ahí a Forgeil. Ah, a Forgeil. Sí. Sí, pero vamos primero para Rockai, ¿no? Sí. A ver, tuvimos el culillo al atrás. Perdón. Vamos primero para arriba, ¿no, Manu? Para Rockai, ¿no? Rockai y Hamilton Wulford. Puto, ya. No te veo atento, eh. Antes dijimos... Me lo dijiste tú, de hecho. No, pero pasar por arriba. Es que si no vamos a llegar a ese sitio y no es de noche. Que la noche tarda. A Black Rock, venga. Claro, yo te digo, de subir, ve todo lo nuevo del mapa y después hacia abajo ya nos quedamos ahí, que será más o menos de noche, seguramente. Venga, nos vemos a la punta de arriba de la montaña. ¿Cómo vas ahora, pu? Igual, igual. Negro, camisa negra y... Esto es chaqueta negra y pantalón... Pantalón marrón. Casco verde y mochilita verde. Estamos tirando para eso, ¿no? Para el... Sí, norte. La del norte. Vi que dudaste, te lo juro, señores. O sea, a ver que... A ver, fuera coña. Que yo cuando he matado a mis compañeros ha sido porque yo tengo la costumbre de jugar DZ, si dudo, disparo, ¿sabes? Claro. A Manu lo maté ya aquella vez en Viterrot. A Manu lo he matado otra vez también jugando en el Sequel Winter. Dudé muchísimo, ¿sabes? Y que si me pongo a hablar con ustedes, que si sacan un tema, que si digo, oye, que si tal, al final me olvido cómo va vestido, ¿sabes? Entonces, claro, lo vi y dije... Vale, no, play. Entonces ya... Ya estaba flojo de estamina. Estaba flojo de estamina y listo. No hacía falta tampoco anticiparse. Estaba claro que el tío iba a rotar. Lo pillamos, lo pilló mano por detrás y... Maravilloso. Salió bien. No murió nadie en equipo y el tío muerto. Pero sí dudo, tío. Sí dudo. Sí dudo porque no... O sea, no me acuerdo de cómo van vestidos. Y eso que Manu... Insisto, que Manu lleva guili, ¿sabes? Que es súper fácil y sabe cómo va. Pero... Tú sabes, ¿no? Gallarrón, se necesita, tío, otra GNVQ para entrar al búnker. Estamos buscando, básicamente. Hemos ido a dos helis ya. Estamos llegando a otra base militar. Estamos buscando. Porque hace falta el traje GNVQ completo, putito. Hay gas. Es complicado, es complicado. Pero vamos a intentarlo. Me gustaría verlo. De todas formas, estamos yendo por la ruta del norte. Que es lo nuevo del mapa. Esta base militar, por ejemplo, es nueva. No la hemos visto. Es de la última actualización. Traje GNVQ. Por eso hoy es la rutita de licrash y zonas militares. A ver si nos cuadra máscara de gas y traje GNVQ. Vale. No tengo el de ladrillos. El delantero no, el otro. Vale, yo estoy llegando, ¿vale? Un segundito. Vale. No, el de ladrillo tampoco veo y yo voy a verlo. Veo un poquito de la cárcel, pero solo veo la ventana que no se pueden entrar. ¿Visualizas zombies detalles ahí, mano? Delante mío tengo dos. Como quieras, ¿eh? Si quieres entramos. Yo entro por un lado. Y puedo subirme... Y puedo subirme... Puedo subirme a edificios de antena y chequear desde las ventanitas, ¿eh? Voy para adentro. Igual. Hay un zombi, ¿eh? Vale. Dentro, ¿vale? ¿Vale? Dentro de tres barratones al lado de torre japonesa por antena. Estoy por un barracón. Voy a antena, ¿eh? Vale. Tengo zombies aquí. Barracones abiertos. Voy a hacer torre japonesa, ¿vale? Bordeo. ¿Es zombie a ti o a mí? Ni idea, ¿eh? Vale, es a mí. No te puedo decir. Vale. Es zombie aquí cerrado, ¿eh? Sí, había munición. 9x39. Vale. Una USG. Pantalones oliva, Manu. Por si... Tácale. Una pala. Sí, tengo los zombies aquí encima. Y el siguiente barracón, ¿vale? Bara del 45. 5. Estos zombies son la polla, tío. Me acaban de pegar a mí, ¿sabes? Estoy en otro edificio y metido a la punta de esto. Vale. Está limpito, ¿eh? Por aquí hubo alguien hace... Claro. Es que había balas y todo, ¿sabes? Otra pala. No sé, tengo tan poca stamina que no puedo pegar ni un golpe cargado. Es que me han dado huevo. Sí, yo estoy bueno. Lo cerrado es looteado, ¿vale? USG. Nah, es porque yo... F. Hay una tienda aquí grande por si... Uno le antoja ponerla por aquí, ¿eh? Hostia, Manu. Qué susto, hijo de puta. Voy para la TK aquí. Mira, toma, a ver. Voy. Mira. Cargador de la AR. El arma nuevo que he metido el Taka del 22LR. ¿Qué me vas a dar? Espérate. Hostia, vale. Espérate, había más. Tomas. 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 Dios, su puta madre. Y encima un buen estado. Ah, no, no, terrible. Y... Déjame cinta, tío. ¿Cómo vas? ¿De comida? Tienes un montón, ¿no? De comida estoy full, pero... De comida lo que es encima, ¿no? Toma, puta. Vamos a mandar eso. Me meto aquí a ordenar y a comer y todo. Manu, ahora salimos si quieres. ¿O prefieres salir ya y comemos fuera? Nada, ordena ahí, lo adquiere tú. Ordenado. Vamos. Vale, déjame la de M4 y ya está. Toma. Tira a mí. Eh, dosa, dosa. Bombísimo. ¿Estas son del tercero? Yo también se las llevo a Adrien. Ah, no, pero son las... Las trazadoras de agua se las llevo. Ah, yo tengo montones para llevarle, ¿eh? Por eso las tiré, las tiré por eso. Ah, vale. Pues nada, las tiro entonces. Si no, son trazadoras de mierda. Ah, por eso las tiré. Tengo 37 para darle, normal. Pero no la paga esta ni de acuerdo. La verdad es que Tundra solo lleva un Stash, nada más. Madalísimo. Es que nunca vas a estar a un Stash de Tundra. No sé que lleve dos meses jugando. Y bueno, si lleve dos meses siempre te va en contrabala. Yo necesito gafas, también te digo, ¿eh? Mira cómo se ve esto. Qué guapo. Ay, hijo puta, qué susto. Cabrón, te dije que he estado a tu derecha. Sí, pero no... Lo de la respiración fue lo que me asustó. Hostia, qué guapo el resor, ¿eh? Es más fresco, ¿eh? Ah, fresco, fresco. Tú tenías, tú tenías, mira, sexy con zoom, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, pues dale tú porque yo... Yo con el VCR ya sé lo que hay. Hostia, todas las ventanitas que hay, ¿eh? Me gustaría entrar en el edificio principal, ¿o ves? Está guapo. Bueno, pero ese edificio no es el museo de Derisle, ¿eh, Manu? ¿Qué edificio? ¿Ves el edificio? ¿El edificio en medio? ¿Ves que en el edificio hay un edificio con una forma diferente? Sí. Vale, ese edificio creo que es el museo de Derisle. Sí, es igual, sí, sí, es igual. Sí, es verdad. Yo recuerdo. Sí, sí, es lo mismo. Vale, derecha hay edificios altos también. Sí. Vale, pero la derecha... A ver si veo a alguien, pero... Vale, la fuente está por el otro lado. Hay supermercados a la izquierda. No veo... No veo movimiento tampoco, ¿eh? No. Ah, vale, estás en Vitorio Skate Resort. Sí. Sí. Yo bajaba ya también de manera. Vamos, vamos, vamos. Vamos a... Yo pensaba que voy a parar ahora a Bufford. Mira, tenemos... Un poco más abajo de Bufford. Vale. Mira abajo de Bufford a la derecha. ¿Ves que hay con letras pequeñitas... El John Pass Campground ese? Sí, justo voy para ahí. Pues venga, vamos para allá. Vamos, vamos ahí. Yo justo estoy caminando. Venga. Vamos para allá. Para acá, tú, la palestina. Sí, estoy un poquito más adelante que tú. La DMR, Xaviel, increíble. Está ultra chetadísima. Es el arma más rota del juego ahora mismo. Increíble. Increíble. La tienen que nerfear porque es un abuso, es un abuso, es un abuso. Creo que ahora mismo es el mejor... O sea, quitándole el sniper hole ese que te sale en Ártica. Creo que ahora mismo es la mejor arma del juego. O sea, armas de las normales. Eso sí me explico. Pues este, Paquito. Gracias a esos tiempitos. Eso es un normal. Cuéntalo. La carretera del bar. Escucha. ¡Hostia! Cabrón, qué susto, retrasado. Ah, que encima el cabrón salió de aquí, tu padre. Claro, es que yo lo tenía apuntado con el franco y se me metió el dragón. Oye, el casquito. El casquito ese está interesante. Y la ropa. Y la ropa también. Me voy a llevar una fanta nada más. La mirita también está guay. Si alguien tiene miracobra, a mí me soluciona. Hombre, hemos matado a Peñeta, ¿no? Sí, van cuatro ya, por lo menos. Van cuatro ya, por lo menos. Ah, vamos a morir con Peñeta. Limpiecita de norte hemos hecho, puto. Sí, muertos. Vale, vamos a llegar justo por detrás, eh. Sí, Adri, si nos hacemos un poco más a la izquierda, vamos a llegar por la montañita. Por donde el 3VP, ¿no? Sí, pero yo voy a coger izquierda por si veo montaña. Hace pollo un vistazo. Yo estoy yendo a una hilerita que hay en el cruce de árboles. Una hilerita fina. Pero tú estás yendo por la zona del oeste, ¿no? Estoy yendo, sí. Vale, yo estoy yendo por el este. Bueno, pues listo la hilerita de... Ah, quien tal, digan que si no lo hago, pues... Manu, estamos a la izquierda de la hilerita de árboles por la que vas tú, eh. Estoy picando a ver si veo movimiento. Sí, que hay como un valle. Venga. Vamos aquí en un lado del valle. Es pesado, loco. Creo que los tiros son... Manu, los tiros son por la parte de... Por donde entramos la primera vez. Sí, de ahí. Sí, por la zona de los hospis, ¿no? Sí. Sí, vamos separado. Sí. Yo me muevo para allá. Cuidado aquí porque igualmente... De momento te puede haber un montón de peña campeando aquí igual. Vale, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a avanzar? Sí, sí. Yo voy a ir cogiendo Manu por la zona... Por la zona este, ¿vale? Por donde estábamos el otro día, donde vimos aquellos dos. Tú por la montaña, ¿vale? Yo voy por el otro extremo, ¿eh? Sí, exacto. Y vamos yendo hacia los disparos. Hacia donde empieza la base. A ver si vemos alguno desde un lado o del otro. Vale. Yo voy pegadito a la carretera por el otro extremo. Vale. Igualmente yo voy mirando y aviso si veo movimiento, ¿vale? Se hace de noche, ¿eh? Se hace de noche, hermano. Me estoy volviendo cayendo, tú. Se hace de noche, putos. Vale, lo veo. Está encima del hospital. Encima del hospital. El hospital que está más cerca de ti, Manu. Lo veo. Vale, Adri, vamos a ver si nos podemos poner de frente para pegarle una balita, tío. El que está más cerca, ¿por dónde tú vas? Es que no lo veo desde aquí. Coño, pulsa la M. El que está más cerca, el segundo. El que está más cerca. Ah, vale. No he llegado todavía. Es la esquina del... Sí, es la esquinita. Lo veo, tío. Está encima. Vale, Manu. Salió, salió. Salió detrás del hospital. Va hacia el bosque. Hacia el bosque, pero hacia la entrada. No tiro hacia arriba. Hacia el bosque del principio, donde venimos tú y yo. Lo veo. Vale, está por delante del hospital. Se metió hacia adentro otra vez, ¿vale? Vale, lo veo. Está en industrial. Está pasando por el otro hospi. Está llegando el segundo hospi, ¿eh? ¿Qué hospi es? ¿El que está más pegado? El otro. No, el otro. Ahora tiro hacia afuera. Vale, lo veo. Está en arma tres, ¿no? Sí, está llegando arma tres. Te aviso si van los que están más cerca de ti o los del medio. Vale, me meto. Va pa' ti. Va pa' ti. Va pa' ti. Está yendo hacia el bosque. Creo que veo a Manu. ¿Estás a un solo? Sí, sí, sí. Vale. Estáis nada, a nada. A diez metros. Muerto. Grande, putito. Perfecto. Ese tío irá con cositas, ¿eh? Tiene nocturna, venga pa' acá. Vamos, vamos. Ese tío irá con cositas, ¿eh? Los chivateos... Siempre funciona, tío. Es que como veas un tío chivateo... El tío no tiene nada que hacer, hermano. Nada. Te hagan cuidado que el oso está por la carretera. Esperó fuera el tío y va a sellar. Hasta luego, putito. Bueno, es que... O sea, siempre lo he dicho. Si tienes uno piqueando, mirando desde arriba y dando información... Es que es muy raro que te maten, tío. Mira, hay carrito de golf ahí. Sí, ya lo he visto. Muy raro que te maten, tío. O sea, hay información de por medio. ¿Tú tienes piso nocturna, Adri? No, hermano. Claro, como me pongo ahí con nocturna. Y Manu con nocturna adentro también. Nos hinchamos aquí. ¿Qué estás, tío, ahora? Cambio de mira. No sé, o no, foder. ¿Del compañero? Para mí, tío, ahí. ¿Lo viste con visión nocturna, por casualidad? No, el otro no. Este sí, el primero que maté, sí. Pues ya sabes, ¿no? ¡Pues qué error! ¡Qué error! Estoy por irme para allá, ¿eh? Es que desde aquí no voy a ver un carajo. Vete para el otro lado, vete para el otro lado. Venga, Adri va a cagón. Sí. A ver, pero espérate, ¿dónde estoy? En la carretera, en el bosque, por el norte. ¿Sabes qué voy a hacer? En vez de dar la vuelta, creo que voy a tirar por debajo y me coloco más o menos por la entrada. Así tengo los apis de cara, ¿sabes? Hostia, al oso. Sí, sí, lo estás escuchando, ¿no? Lo que te iba a decir. Estoy escuchando el puto ese y lo estoy poniendo nervioso. Viene, ¿no? No sé si es a mí o a ti, ¿eh? Yo estoy corriendo. Me tumbo. Para lo que quiera. Ya está, me tumbo. Ya está. No te quita vida, no te quita nada. Se ha metido en la base, se ha metido en la base. De locos. Se ha metido en la base. Vale, pues que vaya por él. Ya está, ya está. Para mí no está ya. Hostia, que no veo, tío. ¿Tengo al oso otra vez? Sí. Joder, me tumbo. Aquí, delante. Entra, está ahí, en la base. Vamos a ir. ¡Vamos a ir! ¡Qué pesado, tío! Te veo en apuro. ¿Qué va? ¿Qué va? Osito al suelo todas las veces. No quita vida. Es que no quiero disparar porque hay un tío dentro del hospice y el silenciador se escucha. O sea, da igual. Mientras no quite vida es que me da igual, ¿eh? Lo tengo al lado. ¿Mi VSD? No apoyes. ¿Puede ser? No está en el suelo, no está en el suelo. No sé dónde está. Bueno, porque tiene que cargármelo. No se va, tío. Hermano, no me puedo creer que la tierra se haya tragado el VSD, tío. Mira, tío, que se lo tragó, hermano. Joder, tío. Lo único nocturno que tenía es que no veo un carajo, loco. Llevo un rato moviendo y no aparece. No está, no está, no está, no está. Llévame cuatro a este pibe. No está. Suele estar por los lares, pero no está, no está. Increíble, tío. Mira que me echa al suelo, digo. Bueno, me echa al suelo. Sé dónde está. No hay posibilidad de que me coja corriendo por si el arma se te cae antes. No, no. Y qué asco, de verdad. El oso... Hermano, está aquí. Voy a matarlo, a ver si lo veo. Muerto. Toma por culo. El puto oso me tira hasta los huevos, loco. ¿Dónde está? Aquí. Vale. Quedo con el zombie. Vale. Voy. Vale. Aquí hay un plate con bolsas y todo. No sé si algún... Hostia, todo lo que tenía. Tú. Manu, ¿tú tienes cargado de M4? No. Yo solo tengo una caja. Un cargado te puedo dar. ¿Cuál es? Claro, es que por eso yo suelto la... Tú que llevas, yo suelto la AK aquí. Ah, pues si no, me la doy un cargador de por un lado. Toma, claro. Coge yo la M. Coge la M4. Y aquí hay un montón de balas, ¿eh, Manu? Hostia, va cargado de balas, cabrón. Me muevo. Sí, ahí. Recto. Te estoy viendo. Según salga TCD, un poquito derecha. Es el M3, ¿no? O el de la derecha. Sí. Derecha ahora, derecha ahora. Derecha, 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 derecha. Sigue, para el árbol. Aquí. Me tienes que estar viendo a tu derecha. Vale. Estoy. Vamos. Vamos al Fight Gate ese. ¿Lo llegamos a ver? No me acuerdo. Eh, Fight Gate, sí. Pero vamos, vamos para abajo. Si quieren pasar por Centerville y todo eso, es que me da igual, o sea, por donde quieran. Porque meternos a Firefight y todo eso, ¿no? Porque Bambi, sí. Sí, bajamos. Pasamos por las dos ciudades estas y vamos a Fire, si quieren. Y después el Glasgow Air Force sí que era bastante grandita, ¿eh? Espérate, ¿dónde íbamos a venir nosotros? ¿No era lo de la planta, tú? ¿Dónde era eso? No, era aquí. Ah, vale. Sí, no. Más abajo. Por debajo del Lakeland. En verdad, verdad. Sí, vamos. Vale, ahí está. Uh, hay torres japonesas, tú. Hay torresitas japonesas. ¿Qué se está fichando con zombies, tío? ¿Tienes cuero o no? Sí. Ah, te lo doy. Reparo y te lo doy. Hay torres japonesas, puto. No hay movimiento, ¿eh? Sí, cómo tengo yo la botilla. Uy, la he todo dañada. Espera, eche un vistazo, que voy a reparar. Vale, mollita en medio, sí. Aquí sí hay que chequear. Todo. Sí, vamos a limpiar todo. A ver si encontramos a Neve Custia. Si no, no sé. Es que no sé qué bases militares tienen. Tienen eso amarillo, tío. ¿Hay fil la grande? ¿La de arriba? La de arriba tenía. Tiene cuatro o cinco. No lo veo mal. Joder. No lo veo mal. No lo veo mal. No lo veo mal. Estuve mirando ayer, pero no veía nada detrás. No veo mal. No veo mal. Que no voy a lleguear ni los militares Que pa' que en verdad ¿Y han visto el sonido nuevo? Que cuando te metes en una estructura de metal Suena... Tierra, tierra, tierra Estoy por la chimenea De mollerita de senderismo aquí Aquí han tirado Es que al final hay algo militar y todo, eh Cuidado No, no, militar hay aquí en el edificio y todo Ahí está el blanco La torre china La zona de las torres china, no sé De eso vayado y rodeado de torres china No sé qué habrá ahí No, las torres son basura Las torres la verdad es que es raro Yo estuve mirándolas igualmente antes A ver si aparecía algo, eh ¿Y el montaigues? La de la derecha, la que hemos ido siempre Después de... Cuando nos hemos reunido Hombre, si tiene hospital Si tiene hospital No, pero este es el que tiene caseta Ah, si tiene, en medio Entre el OSPI radio y control En medio había de estos amarillas, eh 100% Y la parte de Juno Porque creo que podemos hacer Juno y arriba Juno lo tenemos a cerca Y Juno... No me acuerdo OSPI tiene OSPI tiene Creo que es centro médico de los pequeños No, pero ahí va abajo Juno Barras Barras no me suena, eh No estoy seguro tampoco Pero no me suena, eh No, vamos para Eagle Que lo tenemos seguro Pasamos por Darby Toda esa zona Si nos vamos encontrando gente Pues vamos limpiando Y looteamos Eagle Mountain, tío Correcto Si, va a ver que ir el monte Efectivamente Va a ver que ir para allá Hostia, que susto a Darby, cabrón Para acá, ¿no? Ah, ya, si A la izquierda Listo Vale, casita ya, ¿no? Te pasa lo de ayer Si Casita es plus Lo de ayer, ah Ah, esto es el... Vale, ya me acuerdo Uy Hay un tío encima de la torre del campanario Vale El disparo sé quién fue No fue ninguno de nosotros, ¿no? No Y no... Y... Y a nosotros No sé si fue a mí, la verdad Porque yo estaba ahí por cerca Vale Avise si lo organizan en algún edificio Un segundo, ¿eh? Que lo estoy usando en... En uno marrón de dos plantas Al lado de uno Segundo, segundo Lo viste, fue, tío Putada Estoy esperando en que pase Yo estoy por el marker ¿En el marker había uno al final? Estará muerto, ¿no? Tiene un garaje verde Con las puertas verdes El... La casa, Adri Vale, vale Avanzo a casa rosa Y me voy a meter para adentro Porque si no Me subo a Sotea De los edificios de... Donde no he desconectado Yo estoy en casa rosa, ¿eh? Ok ¡Uy! ¿Se disparó con Franco? He sido yo He sido yo ¿A dónde, a dónde, tío? He sido yo He disparado yo ¿A dónde, a dónde? A un edificio marrón De dos plantas Como el rojo de dos plantas Pero de todo el marrón Que hay un tío ahí Me está provocando Marrón, dos plantas Vale Veo el edificio Yo tengo la salida De ese edificio, ¿eh? Hay un montón de zombies Alrededor, sí ¡Ahí salió! Lo veo ¡Uf! Casi le doy Está yéndose a ti, Adri Bordeo, bordeo izquierda No sé dónde es eso Vale, loco Está yéndose a... Escapó el perro, tío ¿Muerto? Buena Muerto, estaba corriendo Muerto, está muerto Buenísimo, buenísimo, buenísimo Bueno, debería estar muerto Sí Buenísimo Ahí otro, ¿eh? Ese no es el que yo vi Ahí otro Pues hacia donde estaba yendo Hay otro, ¿eh? Yo he visto a uno Que iba a un muto Bambi Bastante Bambi Que es el que he visto yo Puffar Y ese Vale Yo me muevo Yo no tengo ángulo Voy para allá Me muevo Estoy pasando por Market Aquí hay un tío muerto, ¿eh? Con impermeable roja Sí, sí Aquí en la entrada del... ¿Del edificio con humo? Adri, ese eres tú Que está saltando Que está en el balcón Sí, soy yo Te acabas de meter Vale Voy a pasar por detrás En la entrada del pueblo justo Hay un tío muerto ahí ¿Y en el edificio con humo? ¿Y en el edificio con humo? Ni idea Está ahí, ¿no? Está ahí, ¿no? ¿Sigue en la casa? ¿Hacia dónde, Manu? Hacia detrás del super comisario Más o menos Que yo aquí tampoco tengo una mierda Sí, yo igual Me abro y izquierda, a ver Muerto Si los tienen visualizados Vale, pero tiene que estar los demás Muerto uno, no lo sé Por detrás, saliendo ¿Bosque? Espérate Sí, fallo Se va hacia el bosque Joder, qué malo estoy Fallado todo, ¿eh? Sí, es el que venía yo Vale, no sé si le di ¿No muerto? Muerto, muerto, muerto Ya está, ya está muerto, muerto Acaba de disparar, ¿ah, por? Está muerto, ¿eh? No sé si más No sé si es ese Sí, sí, sí El que disparó Me disparó a mí Pero no me dio Vale, perfecto Está muerto Ese era el de mi impermeable roja, ¿eh? Hay que moverse, ¿eh? No sé si veo a otro Yo estoy en el bosque Vale, el tío está por el bosque Voy para allá Le he hecho un vistazo Me expongo ¿Me ves? Vale, el tío está Pues creo que ya está, ¿eh? Sí, debería Pero ¿cuántos eran? Yo bajé dos Si se estaban disparando entre ellos Ya está Pero los únicos dos que quedaban Nada, tenía una carabina de repetición Mira P.U. Trecero hoyo Cinta Esta gente va floja, tío Por eso yo no quería venir para acá Me llevo las multis Vale La gente de B.I. no te va a disparar No, espérate Sí, mira a este Flojo, mira Mira ¿Qué llevaba ese? Escúchalo flojo, mira, mira Bueno Vale, este es el que estaba disparando aquí Claro Uy, que tiene comidita, puto ¿Tienen...? Sí, pues también a mí no iba Claro, cabrón Te lo estoy diciendo Un blazer de tumba y te mata Vamos a Eagle Mountain Y lo dejamos ahí ¿Dónde está Eagle? Llega el monte A ver dónde Hasta dónde llevamos ¿Y el monte dónde estaba, tío? Ahí el otro, tío Ah, hacia abajo Ah, el otro es su ala Para llegar Lo digo por la pala, ¿eh? Vale, les veo No, no, no Está de puta madre, hermano Cargadísimos encima Sí, sí, sí Ha habido, vamos Kill por todos lados Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, por lo menos Por lo menos Sí, también está limpieza Sí Sí Este mapito, tío Sexy 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 Gracias Toma el gas El tío El tío Salió, ¿o no? Fue buenísimo Sí, claro Qué grande Qué grande Qué grande Y ya, ese vídeo estaría enfermo Porque tuvo como 15 segundos Vale, va a estar en 3 minutos Vale, va a estar en 3 minutos Yo estoy llegando Lo dejo por aquí el próximo día Lo dejaban por zona Yo no estoy en zona de casa Yo veo un murito ya Vale, escucho a Adri, ¿crees? Yo lo voy a dejar por aquí Yo estoy más o menos por la carretera Pero cerca del murito ya Así que lo dejo por aquí también Sí, antes de la curva, justo De la curva que tira pa' base Ah, pa' atrás Pa' aquí atrás Ya después del próximo día Pues ya me muevo así a ustedes Y listo, ¿sabes? Nah, dominando, señores Dominando mi terror De principio a fin Putitos, me voy Oye, muchísimas gracias a todos A los nuevos A los que han estado por aquí Hoy ha estado muy bien la runcita Y lo mejor de todo La runcita continúa, ¿eh? Se viene, putos Un besito Gracias a todos, cabrones Que descansen Que tengan un buen día mañana, putos Chau, 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 chau Gracias a todos